Laika, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra primera entrevista? Ya está listo y preparado nuestro cardiólogo, que ya lo extrañaba, qué barbaridad, ¿dónde anda nuestro cardiólogo? El doctor Luis Virgen Carrillo, cardiólogo intervencionista, presidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco AC, ya está listo y preparado con un tema a tratar bien interesante, lo que más nos molesta, qué barbaridad, el cubrebocas, vamos a platicar con él. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con usted. Oigan, ya lo extrañaba, qué barbaridad, no me haga eso. Sí, ahí es de la semana y no podemos estar contigo, pero fíjate que justo platicando con algunos amigos me decían, desgraciado, por no decirle más feo, cubrebocas, ¿cuándo lo vamos a dejar de utilizar? Y bueno, pues me doy a la tarea hoy de contestar esa pregunta, Ceci, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a dejar de utilizar el cubrebocas? Yo digo que no, doctor, y es mejor utilizar el cubrebocas porque si ya nos costó tanto trabajo y ya llevamos un año o dos meses, hay que seguir adelante con el cubrebocas, ¿no? Bueno, usted dígame, como médico cardiólogo. Te tengo noticia. Fíjate que esto es muy importante y esto es para que la gente dimensione en dónde estamos hoy y qué es lo que viene en un futuro, porque nos siguen preguntando muchísimo que qué onda con la vacuna y que si me vacuno y que si fue express y que si soy el conejillo de quién sabe quién, etc. Y déjame decirte algo, los primeritos primeritos en decir que se tenía que utilizar cubrebocas en el mundo, junto con los países donde más estaba comenzando a aparecer, fueron los israelitas. Los israelitas obligaron a todo mundo a que utilizara cubrebocas y esta semana, inicios de la semana, los mismos israelitas dijeron que podrían dejar utilizar el cubrebocas si la gente no lo quería utilizar en algunos lugares más abiertos o en lugares públicos. ¿Por qué crees, Ceci? Dígame. Porque tienen más del 55, 60 por ciento de su población vacunada, Ceci. O sea, es increíble. Fíjate, esto fue publicado en una revista médica muy famosa que se llama Nature y esta revista lo que dice fue lo siguiente. Israel tiene uno de los programas más ambiciosos de vacunación de todo el mundo y a final de cuentas ha logrado que mucha de su población ya esté vacunada. Esta vacunación comenzó con la gente de más de 60 años, que es lo que está pasando, digamos, hoy en México. Y conforme fueron avanzando, conforme fueron avanzando estas edades, estas décadas de la vida de los pacientes, se fueron dando cuenta que la mortalidad de estas etapas, o sea, de esta fase hectárea, de estas personas mayores de 60 años, de estas personas mayores de 50 años y después los jóvenes, etcétera, fue disminuyendo la mortalidad. De tal manera que hoy tenemos una evidencia muy clara, sí, que es el caso de Israel, de que realmente hay una disminución de la mortalidad y de la gente que va al hospital o de la gente que se pone grave cuando realmente logremos una vacunación masiva. Entonces, hemos estado platicando mucho de si realmente vale ponernos la vacuna. Y déjame decirte que para mí es la única luz a final del túnel y estos estudios vienen a reforzar esto que nosotros sabemos. Israel, con esa gran cantidad de gente vacunada, y ahora deberíamos de comenzarlo a ver en otros países como en Estados Unidos. Así como te digo que a final de cuentas ellos tienen 55% o probablemente hoy más de ese porcentaje de gente vacunada, también es real que en México cada vez tenemos más gente vacunada, pero al día de hoy en cifras oficiales, pues realmente la gente que llega a tener la segunda vacuna, o sea que ha terminado el tratamiento completo o las dos dosis de vacunación o una sola en el caso de algunas, llega más o menos a ser el 3.5%. O sea, todavía, todavía estamos muy lejos de tener esos porcentajes de vacunación de gente tan alta. Sin embargo, se han vacunado aproximadamente 15 millones de gente en México, de las cuales solamente 4.5 millones tienen, digamos, que todas las dosis o las dosis que hoy se consideran como normal. Entonces, ¿cuál es el mensaje, Ceci? Pues seguirnos vacunando si el día de mañana queremos quitarnos el cubrebocas como lo está haciendo hoy Israel, y como probablemente lo van a hacer los países que consigan una vacunación masiva de una manera más rápido. Entonces, yo sigo insistiendo que la vacunación disminuye tres cosas. Uno, la chance que te vayas grave al hospital. Dos, la posibilidad de que te mueras. Y tres, que es muy importante y ahora estamos viendo cada día más, la posibilidad de que te quedes con una secuela. Entonces, estas tres cosas son las principales por las que independientemente de la edad, arriba de 18 años, te deberías de vacunar. Obviamente, cuando te lo puedas hacer o cuando sea permitido hacerse. Pero si hoy tienes mayor de 60, ya te deberías de estar vacunando porque todos queremos disminuir estas tres cosas. Y no nada más hacia nosotros, sino el potencial que tengo de contaminar o de estar en alguien o de ir yo a mi casa con la enfermedad y contagiar a otras personas. Entonces, independientemente de cualquier cosa, lo ideal es vacunarse. Hay muy, muy pocas personas que tienen una contraindicación para la vacunación. Es algo que nos preguntan frecuentemente. Oye, pero yo por la edad, ¿no? Pues por la edad es todavía una indicación hoy mayor. Oye, yo porque tengo una enfermedad del corazón todavía mayor. Oye, yo porque soy obeso, también es una indicación para que te vacunen más rápido. Entonces, porque estoy anticoagulado, hicimos un programa. De nuevo, las personas anticoaguladas no tienen una contraindicación para vacunarse. Algunos cuidados especiales. Pero de nuevo, hoy creo que es la única luz al final del túnel y la estamos viendo con estas estadísticas que tenemos, con estas publicaciones serias. La otra cosa que nos están preguntando al día de hoy es si es posible combinar algunas vacunas. Y de nuevo, no lo haga. En realidad, no hay algún o ningún estudio sobre esto, cuando menos hoy. Probablemente en un futuro lo tengamos, pero hoy no lo tenemos. ¿Qué significa esto? Que si usted tuvo acceso al principio a una vacuna, la que usted quiera, por ejemplo, AstraZeneca o Pfizer, y después la que está disponible no es la que a usted le toca, pues se va a tener que esperar a esa vacuna porque es la evidencia que hoy tenemos, ¿sí? La otra cosa que nos preguntan es que hay salido algunos artículos en donde dicen que una vacuna sería suficiente en el caso de las que se necesiten dos. Y la realidad es que es algo que todavía tampoco sabemos hoy ni entendemos muy bien porque el marcador de tener anticuerpos creados, o sea, si uno va a ese dos anticuerpos, pues al final de cuentas uno sabe que tiene, pero no sabe por cuánto tiempo, ni qué significa, ni qué tanto te van a proteger. Entonces, yo creo que hoy cuando dicen, oye, es que fue algo exprés el que salieran las vacunas. Bueno, pero fueron hechos con estudios muy, muy bien diseñados que dicen cuánto nos tenemos que poner, cada cuánto nos tenemos que poner, y mientras que salen las nuevas publicaciones y que sabemos un poco más, bueno, pues hay que seguir la regla porque realmente así es como se hizo o como se hicieron los estudios. La otra cosa que no sabemos es si vamos a necesitar ponernos una tercera en seis meses o en un año, pero creo que poco a poco iremos sabiendo, iremos comunicando un poco más sobre esto, pero de nuevo, si tiene 60 años, platique con su médico, pero prácticamente le podría decir que no existe una contraindicación real para que usted se vacune, a no ser que su médico realmente así se lo comunique. A ver, doctor, me voy con la pregunta, primeramente del cubrebocas. Yo le decía, o sea, no vamos a dejar de usarlo. En México, hasta ahorita no lo podemos dejar de usar. Dos, la segunda. A ver, ese es un tema, ese es un tema súper importante. O sea, tú dices, oye, yo ya me vacuné. ¿Lo tengo que seguir utilizando? Sí, claro. Oye, este, a final de cuentas, convivo con ciertas personas que tienen un riesgo tanto de contagiarme o de yo contagiarlos. Algunas vacunas han demostrado más o menos eficacia contra el contagio. La mayoría de ellas arriba del 75 por ciento, pero la posibilidad de yo contagiarme aunque tenga la vacuna existe. Entonces, hay que seguir utilizando el cubrebocas. Las poblaciones de gente que no se ha vacunado, o sea, las de abajo de 60, claro que tienen que tener un cuidado extra adicional. Y esto que yo te digo de cuándo lo vamos a dejar de utilizar, pues cuando tengamos mínimo 60 por ciento de la población vacunada. Vamos en el 5 por ciento. Entonces, sí creo yo que en algún momento existe esa posibilidad de dejarla de utilizar, pero depende de que todo el mundo se vaya a vacunar. Si los centros de vacunación o la gente tiene miedo, piensa que no o está preocupada, etcétera, que es algo que hemos escuchado mucho, es que yo tengo miedo a que me vacunen. Bueno, pero no tienes miedo al hospital o a morirte, etcétera. Yo hablaba hoy y ejemplificaba de los casos de trombosis, que hablamos de eso la vez pasada. Fíjate, o sea, uno de cada 250 mil con la vacuna específica de Astra, que es la que más o la que más tiene evidencia de trombosis, es la posibilidad de que te pase algo contra 16 por ciento de que te pase algo si te da COVID. O sea, realmente no hay un punto de comparación entre una cosa y otra como para decir me da miedo. A mí me da miedo que la gente no se esté vacunando. Eso es lo que realmente nos debería de dar miedo, porque no solamente es la gente que dice yo decido no vacunarme, sino que esa gente se va a contagiar y va a contagiar a otra gente de su gente querida, de la que tenga aquí alrededor, por no haberse vacunado. Tiene toda la razón, doctor. Qué bueno que lo está comentando, porque me he topado con mucho adulto mayor y sobre todo con familiares que dicen mi papá, mi mamá, no se quieren vacunar. No quieren ir para nada, no se quieren presentar. Y eso es muy importante que se vacunen, porque si nos vacunamos todos, pues al ratito fuera el cubrebocas, pero esto nos va a llevar mucho tiempo en México. Sí, pero hay que seguir adelante y hay que vacunarnos sobre todo. Ceci, hay unas cifras ahora de que en los lugares en donde se está dando la vacunación y donde se comenzó en poblaciones de alto riesgo, les está pegando durísimo a los jóvenes. Y sabes por qué? Bueno, a final de cuentas entendemos que todos fuimos jóvenes y que a lo mejor nos convertimos en muy cuidadosos durante la pandemia por cuidar de nuestros papás, abuelos, etcétera. Pero ahora como que ya dijimos, bueno, pues mi papá y mi abuelo y etcétera están vacunados y comienza a ser uno imprudente. Entonces, en realidad todavía tienes chance de contagiarlos aunque están vacunados. Tienes chance de contagiar a otros que decidieron no vacunarse. No sé por qué razón. Pero a final de cuentas, esto que puede venir como lo que conocemos como la tercera ola o que los jóvenes que no han tenido el acceso a la vacuna o a los menores de 60 esté pasando, caramba, es algo propiciado por nosotros mismos. Entonces tenemos que seguir con mucho cuidado. Pero si tienes la oportunidad por la manera que sea de vacunarte, de verdad hazlo, las grandes poblaciones de gente que tenemos hoy vacunada a nivel mundial estamos hablando casi de 400, vamos a llegar a 500 millones de gentes vacunadas. O sea, ¿tú crees que 500 millones en una terapia realmente sea hoy algo experimental? O sea, cuando la gente dice es algo experimental, experimental es cuando llevo 10, 20, 30, llevo 400 millones. Exactamente, es cierto. O sea, no están experimentando con nosotros. Ya nos hubiéramos muerto todo mundo. Más bien todo el adulto mayor, toda la gente que se ha vacunado, doctor. Es bien importante todo lo que usted menciona y sobre todo lo que está pasando con los jóvenes. Tiene toda la razón. Ahorita los jóvenes andan saliendo a todas partes de vacaciones, a los bares, con los amigos. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Yo lo detecté desde hace una semana, doctor. Jóvenes que llegaron de vacaciones y jóvenes que se protegieron se están juntando. Pues ya están saliendo, ¿sí? Personas ya contagiadas de COVID por la gente que salió de vacaciones en un momento dado. Sí, sí. Es que sí. Y que además lo llevan a la familia. O sea, la verdad es que hay que seguir siendo congruentes y prudentes. Y hace seis meses, un año, de verdad, yo lo comuniqué aquí muchas veces. Te decía, no sabemos cuándo esto se va a acabar. No sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos cómo puede mejorar. No sabemos cuánta gente más se va a morir. Pero, pues, hoy al final de cuentas, sí tenemos que cuidarnos o tenemos que protegernos un poco más hasta que logremos ser vacunados. Y yo creo que yo soy, tengo mucha esperanza en que México va a avanzar en esta parte de la vacunación. Pero cuando tengas la oportunidad de vacunarlo, hazlo. O sea, platica este tema con tus papás, con tus abuelos, con la gente que no está totalmente informada, con la gente que no ve redes sociales, con la gente que no escucha, para que realmente pueda entender que muchas de las cosas o de los miedos que tiene son totalmente infundados. O no solamente no son infundados, sino no entienden estar del otro lado. ¿Qué tan grave es? Mira, hoy ya hay mucha gente que está vacunada. Pregúntales cuántas familias conocen algo que le haya pasado algo. Ahora, vete al otro lado. ¿Cuántas familias o cuántos amigos conocemos que hubieran fallecido? Entonces, creo que el asunto es muy claro. Entonces, sí hay que hablar seriamente en casa, sí hay que platicar con los papás, con los abuelos, y todo el que tenga mayor de 60 años tiene la posibilidad hoy de ser vacunado. Ojalá el personal de salud tuviéramos ese acceso, que hoy por hoy no lo tenemos, para que también todo el personal de salud esté vacunado. Doctor, ahorita que está hablando de las vacunas, hace unos minutos anunciaron, ya ve que están vacunando en Tonalá, aquí en la zona metropolitana, en este municipio. Hoy terminan las vacunas hasta la Z, pero les están diciendo que la gente que vive en Tonalá, que no alcanzaron la segunda dosis en su letra, pueden acudir hoy para vacunarse, ¿sí? O sea, no dejarlo a la deriva. ¿Qué puede pasar en un momento dado si no me vacuno la segunda dosis, doctor? O sea, ¿termina la protección? Pues es que tienes menos protección. O sea, a final de cuentas, los estudios fueron hechos, por eso te decía, con una segunda dosis, y mostrando que la segunda dosis, y después de una o dos semanas de la segunda dosis, era cuando más protección tenías. Entonces, a final de cuentas, sí necesitamos tener una segunda dosis, sí tarde o temprano. O sea, hay algunos estudios, yo les comentaba, sobre todo, por ejemplo, con Astra, que demuestran que si te vas un poco más de semanas de las que estaban en el protocolo, a lo mejor hasta podías tener un poco más de defensas. O sea, si a final de cuentas, te pasas un poco más de semanas del tiempo al que te debería de haber tocado, pues en realidad, hoy del punto de vista científico, no lo veo como un gran problema, mientras de que estas semanas te hubieras cuidado como si no estuvieras, y te sigues cuidando de cualquier manera, pero te tienes que poner la segunda. O sea, solamente la gente que no se debe de poner la segunda es la gente que realmente tuvo una complicación muy seria en la primera. Y eso es muy, 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 muy poquito de gente. Cuando la gente dice, oye, es que la primera me sentí cansado. Eso es normal. Oye, la primera me dolió un poco el brazo. Eso es normal. O sea, esas no son contraindicaciones. Si tiene dudas, pregúntale a su médico. Si nosotros somos un médico, llámenos, etcétera. Pero tiene que haber un evento realmente importante para que no te pongas la segunda, si no te la tienes que poner. O sea, si te pasas un par de semanas, no hay problema. Pero no te deberías de pasar muchas más semanas o meses para ponerte la segunda. Muy bien, doctor. Pues, muy bien explicado. Me quedó un sabor de boca excelente con esta información que nos dejó. Esto nos hacía falta para nuestro público. Y si tenemos alguna duda, necesitamos checarnos cardiológicamente a dónde nos dirigimos con usted. ¿Qué tenemos para nuestro público? Sí, sí. Hay que invertir en salud. Hay que saber cómo estamos, cuidarnos, protegernos. Si queremos continuar con una calidad de vida, así como invertimos para algo, tenemos que invertir también en salud. Y bueno, pues, nunca es tarde para hacernos un chequeo. Todas las edades son buenas para checarnos el corazón. Y yo los invito a que nos visiten en el consultorio. Nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara. Nuestro teléfono es 33 38 13 10 40. Y también nos pueden seguir en redes sociales arroba doctor Luis Virgen, en Facebook, en Twitter. Y con mucho gusto también ponernos ahí sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho. Feliz fin de semana. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Qué bonita plática. Qué bárbaro. Fíjate. Laica. Ceci, la verdad es que es bien importante lo que menciona el doctor, porque precisamente, primera, luego queremos no llevar a nuestros padres, porque también es un tema de los de los gente joven, que no quiere llevar ellos a sus papás a vacunar. Háganlo. Yo en lo particular lo quiero compartir. Mi padre ya se vacunó con las dos dosis. Felicidades. Gracias. Y la verdad es que le fue muy bien. ¿Tuvo reacción? Nada, nada. Inclusive él dice, la verdad es que no, parece que ni me pusieron nada porque se siente muy bien desde la primera. Y lo que quiero recalcar es que él tiene, fíjate, tiene lupus, es hipertenso, es diabético, tiene como ocho enfermedades que se atiende constantemente y empezando por el lupus que es una enfermedad muy grave. Y aún así se vacunó y está en perfecto estado. Mi hermana también tiene lupus, también ella, ella lo mencionaba hace rato, mi cuñado es americano, ellos se vacunaron, mi hermana también tiene ciudadanía americana, se vacunaron en Estados Unidos en su primera dosis, pero ella también teniendo lupus no tuvo ninguna reacción. Y eso es súper importante compartirlo para que se animen. Y yo creo que hay que vacunar. Hablaban de la trombosis, uno entre cuántos si te vacunas, pero ¿cuántas sí ha habido porque dio COVID? Pero tu papá está controlado. Sí, claro. O sea, la gente tiene que estar controlada para poderse vacunar también en un momento dado, fue lo que comentó hace unas dos entrevistas anteriores el cardiólogo, pero es bien importante, empiecen a controlarse para que tengan ustedes su vacuna y puedan seguir adelante. De veras, hay que aprovechar esta gran oportunidad y hay que vacunarse, porque sí, es como todas las vacunas que nos ponen de bebés cuando nacemos. Todas las vacunas pueden provocar reacciones. O sea, la polio, las siete vacunas que ya vienen en la cartilla de vacunación que después hablaremos de ellas. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Todas provocan reacciones. Entonces hay que seguir adelante. Al final de cuentas es lo mismo. ¿Te acuerdas de la polio? Bueno, tú todavía no nacías. ¿Cuál, cuál? ¿La polio? Cuando por primera vez empezó la vacuna de la polio sí tuvo algunas reacciones. No muchas, pero tuvo reacciones. Sí, claro. Pero, caray, pues hay que vacunarte, ¿no? Esta gran oportunidad que tenemos. Esa es la responsabilidad que nos toca a todos desde el tema de cuidarnos con cubrebocas, cuidar a los demás. Y una forma también de cuidar a los demás y cuidarnos es vacunándonos. Así que no le piense, que no le dé miedo, lleven a sus papás, señores también, si no quieren ir, vayan. Lo que sí me parece es que pueden mandar, y eso también está muy abierto, tengo que decirlo, mandar a su hijo más joven, a que haga la fila, a que lleve su banquito, porque sí están permitiendo eso. Sí, que los jóvenes vayan y te hagan a que esperen su lugar. Inclusive, sí están entregando cuando son con fichas en la mañana, sí les entregan las fichas siempre y cuando lleven sus papeles. Puede ir una persona a formarse por tres adultos mayores siempre y cuando lleve los papeles de los tres adultos y le dan su ficha. Así que hay formas. Y hay que aprovechar el día de hoy en torno a la... Exactamente. Que se vayan a vacunar, por favor.